Los carnavales, época celebrada con música y disfraces coloridos en los meses de febrero o marzo con gozo y golgorio a nivel nacional. De esta forma, enalteciendo esta cultura, el alcalde del municipio caroní, Tito Oviedo, desde ya se mantiene con la planificación para la celebración al ritmo del calixto. La autoridad municipal, Tito Oviedo, informó que se contará con la presentación en traje individual, infantil, adulto, tanto femenino como masculino, además de los trajes de las personas de tercera edad, comparsa infantil, comparsa adulto, grupos de danzas, sanqueros y agrupaciones comunitarias. Evento que se encuentra bajo la organización del Instituto Municipal de Cultura Caroní, para el disfrute de los habitantes, el cual llevará por nombre Guayana Potencia Productiva 2020. Actividad que logra concentrar a miles de personas, tanto propios como visitantes, para el disfrute de los hermosos desfiles en carrozas y comparsas. Esto para seguir impulsando la gestión cultural de la entidad. Yo Andrés Campos, Bolívar, Óptica Nacional.